Si supieras que tus celos tengo, ¿cuándo estás con él? Imaginas que no estoy contento cuando estás con él No he podido confesarte esto, tengo miedo que me hagas esto Cuando sepas que te quiero mucho solamente a ti Cuando estás con él, que me miras tú Me imagino que me amas solo a mí Cuando estás con él, siento el corazón Y se muere poco a poco por tu amor Mi amor mío se retrato que un amor me robé Lo acaricio como si estuvieras abrazándome Me doy cuenta que no estás conmigo Y lo siento como un castigo Que merezco mantener yo esta tonta timidez Cuando estás con él, que me miras tú Me imagino que me amas solo a mí Cuando estás con él, siento el corazón Y se muere poco a poco por tu amor Cuando estás con él Cuando estás con él Cuando estás con él